¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué tipo para ti! ¡Te canta, canta! ¡Qué ilusión! Gracias, gracias Sé que tú me seas madre y que me vaya mal Sé que le doy la espéritura y aunque todo se distoje Sé que me hace trañar de la boca, el fuerte me desea sentir Y nuestra vez es difícil, y yo primero a mí te me rompo el té Basta, lo que vale, al igual no vas a poder No, 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 si quieres que hagas de loco de té Otra patita, yo no sé que gane cuando al final te caes Que le desees a Dios, a ti, duerme, arme y es lo que vale hoy Basta, ¿qué le doy? ¿Qué te lo pides? ¿Qué te lo harás? ¡Banda tu rabia! Todo el deseo para ti ¿Puede que pasa mi vida que no se la paga? ¡Puede que diga, tú nena buena! ¡Banda tu rabia! Todo el deseo para ti ¿Puede que pasa mi vida que no se la paga? ¡Aquí mañana, en los bomberos de mi ciudad! ¡Aquí mañana, pasamos bien! ¡En fin, en 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 fin! Venimos aquí, turno Alro a día para Dios que trae tus pegas a la salida y su amor ¡Viva! ¡Mírese! Así está la llave, muy hermosa No sé que todo lo sé, ya le vi que me vaya mal Se le cae el río y el interior que todo se ve en un pie Sé que me hace engañar de que la boca pueda, me desea suerte Pero dentro de ti te hicieras que en primera vez que en primera muerte A ver lo que hago, a mi baño no vas a poder Todo lo que te va a pedir es que ahora no te lo compre en ti Cuando te voy a ir para que uno se quiera y cuando al final te caes Tienes gracias a Dios, tu hijo eres feliz y eso es lo que vale ¡Vamos ahí! ¡Viva! Quiero que te diga que no me das cuando te voy a cambiar ¡Viva! 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 ¡Viva!